en este vídeo vamos a agregar una interfaz a nuestra aplicación para mostrar los registros que tenemos desde la base de datos entonces esto que tenemos aquí es un proyecto de django que se ha creado con pycar igual lo puedes crear con visual studio code no hay ningún problema y lo que vamos a hacer a continuación es agregar una plantilla para el frontend bien voy a ajustar aquí el zoom para tener mejor control sobre el código bueno el primer paso a realizar es crearnos una aplicación utilizando la instrucción django admin en windows deberías escribir django admin.exe aquí solamente en linux django admin startup y le colocamos el nombre de frontend esperamos unos segundos en este momento ya ha finalizado y lo que vamos a hacer a continuación es crearnos dos carpetas aquí dentro de la carpeta frontend la primera carpeta se va a llamar static que es en donde se van a guardar todos los archivos de javascript los de hojas de estilo que los conocemos como css y las imágenes e incluso archivos que no vayan a cambiar a lo largo de de toda la aplicación y ahora vamos a agregar una segunda carpeta llamada templates y esta carpeta va a contener nuestra plantilla de html lo que sí a continuación es que debemos descargarnos una plantilla igual podemos crearnos nosotros alguna pero puedes utilizar alguna de las que están de manera gratuita si quieres crearte tu propia plantilla adelante sea sin inconveniente puedes crearla en este caso lo voy a hacer para efectos rápidos posiblemente esta de aquí descargo la plantilla y una vez que la descargamos por aquí la tengo la voy a descomprimir aquí y vamos a visualizar que tiene un archivo index una licencia que si abrimos el el archivo podremos ver acá que nos habla acerca del autor original y los términos de uso no podemos utilizar esta plantilla para fines comerciales entonces en este caso es de es una es un vídeo académico no pasa nada vamos a copiar el archivo index punto html y entonces voy a abrir aquí otra ventana en la que voy a ir directamente a donde están las carpetas de el proyecto lo voy a la carpeta aquí está tenemos la aplicación front-end me voy a la página llamada perdón a la carpeta llamada static y voy a copiarme estas tres carpetas y más el layout y vamos a ver que tengo el layout de son scripts y estilos justo es lo que necesito y aquí hay más páginas en caso de que se lleguen a utilizar en este caso solamente voy a utilizar estas dos copio y pego dentro de esta y ahora voy a ir a mi carpeta que se llama templates y voy a copiarme el archivo index punto html de hecho nada voy a copiar ahí quedó y listo entonces lo que sigue a continuación es verificar que ya tengamos esos archivos dentro de las carpetas respectivas y es correcto entonces hasta aquí nos quedamos en este vídeo vamos a ver